Y ya estamos de regreso en el Backstage del Festival del Guasolmue y qué mejor manera que abrir esta última jornada con Pim Pinela que ya está junto a nosotros, Lucía, Joaquín. Qué increíble lo que se vivió con un espectáculo de excelencia, con el público de pie aplaudiéndolo hasta el final. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Bien, lo sentimos muy bien, como siempre que venimos aquí a Chile, nos reciben con muchísimo cariño, así que estamos felices cada vez que nos convocan y agradecidos. Y bueno, ya habíamos venido a este festival, entre otros, y bueno, estamos contentos porque la gente, sobre todo las mujeres, las mujeres ahí reaccionaron. Se manifestaron. Se manifestaron, son mayoría también, pero bueno, estamos felices, felices. Joaquín, ¿cómo lo viviste? Tuvo un festival que es tan especial para los chilenos, con muchas raíces culturales y los 50 años que se cumplen por lo demás. Muy especial para los chilenos y para nosotros y todos los artistas que han venido, porque tenés a la gente ahí tan cerca y eso es... Se te vienen encima. Se te vienen encima y eso genera una emoción, una corriente de mucha, una vibración muy fuerte, ¿no? Así que te da energía, te motiva, te estimula. Hace cuatro o cinco años que no veníamos al MUE, bueno, y realmente felices. ¿Qué les pasa a ustedes cuando comienzan a corear, y más que corear, sentir las canciones de ustedes? Y es una emoción porque uno cuando compone no es consciente de dónde va a viajar esa canción, ¿no? O qué sentimiento va a despertar, y después cuando vemos la reacción de la gente, o las señoras que se emocionan, o los chicos que se divierten, o nos imitan. Entonces ahí, bueno, es algo muy especial porque sentimos que ya la canción es de todos, no es solamente nuestra. Y es algo que logran ustedes, mucha gente emocionada, llorando, otros riendo, coreando, pasándolo espectacular. Y de eso se trata el Festival del Guaso del MUE. Fuerte el aplauso para Pimpinela y gracias por acompañarnos. Ahora es tiempo de celebrar, así que por favor vayan. Yo me quiero dirigir hacia eso.